El 75% de las compañías en Nuevo León considera que la entidad es insegura, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización de Empresas realizada por el INEGI. Esta cifra de percepción de inseguridad estatal aumentó 12.1% en los últimos dos años, pues en 2018 la estadística era de 67.3. Con esto, Nuevo León forma parte de los únicos ocho estados de la República donde las empresas reportaron un incremento significativo en la sensación de inseguridad. La encuesta también revela que los delitos más frecuentes contra las compañías son la extorsión y el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes. De los delitos ocurridos durante el 2019, el INEGI estima que el 88.9% se encuentra en cifra negra, es decir, no fueron denunciados o no se abrió una carpeta de investigación. Además, revela que en el 66% de los casos por los que no se interpuso una denuncia, las víctimas no acudieron a iniciar el proceso legal por causas atribuibles a la autoridad, como trámites largos y difíciles, desconfianza en las instituciones o por actitudes hostiles de las autoridades. Las pérdidas económicas que el total de delitos dejó a las empresas de Nuevo León en 2019 ascendieron a más de 1.854 millones 300 mil pesos. La mayoría de los encuestados consideró que a futuro las condiciones de inseguridad en la entidad seguirán igual de mal. Telediario David Cázares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!